Hola chavitos, pues aquí estamos, miren, en la zona tortuguera, para los que decían, ay no se pueden subir, no bajo porque se espantan, me acerco, ahí está, miren, ahí está la tortú arriba, el kirby, y la pictabelly, la roxipop, está ahí abajo nadando, ay ya se aventó, pero pues sí, sí pueden subirse chicos, no se preocupen, la zona seca está muy bien puesta, están ahí las tortús, bien, pues les da el sol, se suben, se bajan cuando quieren, se esconden debajo de la, del, debajo del, de la plataforma esa, se suben, toman el sol, comen bien, y pues ya, sale, vamos a ver, acercarnos un poco para verlas más de cerca, sale chicos, y ahí está, miren, ahí está la roxipop, les, les serví de comer hace un rato, y sí se pueden subir porque miren, ahí está el nivel del agua, fácil se pueden subir por ahí, y subirse la otra piedra, y todo, y que si se rompe la, esta rampa, no, porque miren, está bien sostenida por esta maceta de acá, y por la otra maceta de ahí, ok, entonces no tiene por qué haber problemas, que se vaya a romper o algo, nada, miren, nada, no pasa nada, está bien resistente, le puedo dar así, y no pasa nada, no se rompe, porque pues, el peso, está bien distribuido, sale, eh, pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, como siempre, pues aquí, es un canal de Tortus, las tenemos aquí, le vamos a enjuagar un poco, más al rato, mañana, y pues, echarles un poco más de sustrato, porque les hace falta, sale, bueno chicos, como siempre les digo, pues suscríbanse al canal, no olviden suscribirse, regalenme un like si les gustó el video, y nos vemos en otro video chicos, chao. Chau.